De las frutas que hay en el huerto unas me gustan por su sabor La chirimoya por su frescura y la granada por su color Pero de todas esas delicias de una me encanta por maíz sabor Es una fruta que se disfruta y además me recuerda a mi amor Es una fruta que se disfruta y además me recuerda a mi amor Mago, Mago Pétacón, Mago Pétacón, Mago Pétacón, Mago Pétacón Ella y yo solíamos comer a la sombra de los pangos Redonditas formas pa' escoger Olvidando clase y largo Comíamos, comíamos, comíamos Comíamos, comíamos, comíamos Comíamos, comíamos, comíamos Comíamos, comíamos, comíamos ¡Gachos! ¡Rújame! Ella y yo solíamos comer a la sombra de los mangos Redonditas formas pa' escoger olvidando clases y blancos Comíamos, comíamos, comíamos Ahí andábamos en los mangos hijas Yo cortando y tú cortándonos ¡Ja!